Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buen día compañeras, buen día Priscila. Estamos acá con la secretaria de nivel inicial, primario y modalidad especial. Hola, muy buenos días Yasmín, muy buenos días a las compañeras. Sí, acá estamos en un nuevo micro de Aten Capital. Contándoles que el día de ayer estuvimos en el plenario de secretarios generales en Zapala. Un nuevo plenario de secretarios generales. Lamentablemente sin haber convocado a asambleas. Fuimos junto con las opositoras de las únicas seccionales que llevábamos efectivamente un mandato. Y allí denunciamos esta situación y exigimos que un pronunciamiento del plenario. Rechazando o pidiendo la anulación del sumario colectivo a las compañeras del Jardín 31. Y la anulación de la circular 011 que habilita a dejar sin salario a aquellas compañeras y compañeros que están con una investigación sumarial. Bien, mañana además tenemos un paro nacional convocado por la Cetera a raíz de la situación de más de 10 provincias que están en lucha. Sí, así es. Por eso también nuestra intervención allí y ahora planteándole a todas las compañeras que es muy importante que mañana repitamos una nueva jornada histórica en nuestra seccional. Con un paro masivo y yendo a participar a la marcha que estamos convocando junto con la conducción provincial a partir de las 11 de la mañana. Para poder levantar todas nuestras demandas por la anulación del sumario a las compañeras. Por un IPC mensual porque ya está demostrado que no alcanza ni siquiera con los aumentos que estamos recibiendo en nuestro salario. Por escuelas seguras porque siguen habiendo muchas escuelas que hoy tienen clases suspendidas ya sea por problemas de gas o por problemas edilicios. Y por supuesto sumándonos al reclamo nacional en contra de la criminalización de la protesta. Claro, porque fue condenado el ex secretario general de ATECH, Guzman, ¿no? Entonces condenado a prisión por estar luchando en su momento. Entonces estamos convocando a parar también fuertemente contra la criminalización. Y tenemos algo muy importante el jueves. Tenemos una actividad muy importante a la que queremos invitar a todos los equipos directivos de todos los niveles y modalidades a participar. Es una reunión que vamos a llevar adelante con ellos a partir de las 10 de la mañana en la escuela número 74. Queremos abordar de conjunto todas las problemáticas que están sucediendo en las escuelas. Porque nos parece que es la mejor garantía de poder tener una buena orientación para abordar los líos que hay con el abandono, mejor dicho, del gobierno y del CPE. Es juntarnos a charlar. Es para los equipos directivos y también para las supervisoras y supervisores. Le queremos mandar a nuestra compañera Angélica Cano un gran saludo, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo micro de Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.